Baila Otra vez Expresión Tilos Taita Para que vas En tu nube Es tu nube Bonito, bonito Qué bonito Música Fuego en los cascabeles Y salvo en tu encuentro Sueño cada febrero Ser parte de ti Siento tu fuerza Tu fe, siento tu aliento Toda la devoción Que nace de ti Chinas, niñas y los Somos los Taitas Con devoción y fe Bailo en la temporada Bailo en la temporada